¿Qué es la relación con las mujeres con discapacidad? En la relación con las mujeres con discapacidad, que digamos que tienen los problemas de las mujeres y más los problemas de las personas con discapacidad y que podemos decir que sufren multidiscriminación, hay varios problemas, entre ellos en algunos casos la falta de empoderamiento, en otros casos la falta de formación y en otros casos también que al ser mujeres padecen las causas de exclusión que las mujeres sin discapacidad tienen. Por lo tanto, las mujeres con discapacidad son un talento femenino que tiene que explotar y que tiene que tenerse en cuenta por parte de las empresas, también de ellas mismas porque se tienen que empoderar y de sus propias familias que son las que las tienen que apoyar, siendo redes de protección que las acompañen en todo momento, no solamente cuando tienen éxito sino durante el camino, que también puede ser largo pero que es importante que lo recorran acompañadas y seguras. Bueno, nosotros somos la entidad de recursos humanos de Fundación 11 y nosotros tenemos políticas, obviamente, como compañía que somos en relación con las mujeres con discapacidad tenemos planes de igualdad, comisiones de igualdad y demás pero lo que nosotros hacemos más que nada es promover mediante acuerdos con grandes empresas y también colaboraciones con pequeñas y medianas que el talento con discapacidad de las mujeres también esté incorporado a las plantillas y ahora hemos puesto en marcha una campaña que se llama Pasa del No Alón en el que las mujeres con discapacidad son reclutadas por nosotros y enviadas como colectivo prioritario a las compañías que buscan un candidato con discapacidad y las priorizamos por encima, por ejemplo, de hombres con discapacidad en estos momentos porque estamos viendo que hay un porcentaje menor de mujeres con discapacidad que vienen a formarse y que son objeto de nuestras inserciones y como estamos detectando que existe un descenso queremos analizar por qué existe y luchar contra él porque no queremos que todo lo que se ha conseguido se pierda